Hola mis chicas, bienvenidos una vez más aquí a un videíto con su amigo Diboneos en esta ocasión les traigo un diseño en la mano de práctica ya que no me los pude hacer en lo que son mis manos reales pero pues este va a ser uno de los primeros que les voy a estar mostrando aquí en la mano de práctica puede ser que mañana les suba o pasado mañana les suba otro video en mis manos pero bueno, aquí vamos a estar trabajando un diseño en tonos rosas muy padres y en tonos plateados como lo pueden estar viendo aquí aquí vamos a estar haciendo lo que es una punta coffin del número 5 este lo vamos a estar estructurando lo mejor posible vamos a estar aplicándola desde el área de peralte como pudieron ver al principio y la vamos a estar llevando hacia el largo deseado recuerden que ustedes estos diseños los pueden hacer del largo que ustedes gusten como pueden y saben son diseños que yo hago de un solo tono no las complico mucho porque pues sé que son diseños de salón y que puedan meter a lo que es su mesa de trabajo y bueno aquí a continuación estamos aplicando otra perla en el área de peralte esta perla la vamos a estar difuminando de igual manera hacia área de punta dejando uniforme la perla con la primer perla que pusimos para que no se noten los escaloncitos siempre cuando vamos a hacer uñas esculturales esto es para todas aquellas que son principiantes en uñas esculturales o que no son muy diestras o muy expertas pues en este tema de las uñas esculturales siempre hay que ir revisando lo que son los faldones y los laterales que no se nos engruecen y que no nos quede un faldón más bajo que el otro y desde el principio hay que irle dando la forma a la punta deseada en este caso son unas uñas en punta coffin entonces desde el principio hay que ir estructurándolas aquí vamos a estar aplicando lo que es el color rosita de una mezcla ahorita más adelante les voy a estar enseñando lo que son los que son los acrílicos que estuvimos utilizando creo que todos son de fantasy y estamos trabajando con un pincel número 10 que es el de Frida Kahlo como ya les había comentado en anteriores videos pues es con el que vamos a estar trabajando con este o si no con el de Neo Factory que de igual manera es un número 10 pero pues ustedes aquí enfóquense más en la aplicación vean como es que yo aunque el video esté un poquito más adelantado más rápido pues porque se me hizo un poco muy largo ustedes vayan fijándose como es que yo voy palmeando voy acomodando los laterales siempre de un lado del otro y tratando de formar lo mejor posible lo que es la punta y tratando de no dejar muy ancha lo que es la uña recuerden que las uñas deben de ir del ancho de la uña natural y ese ancho no se debe de perder no la deben de ser ni más ancha ni más angosta tiene que ser del ancho de la uña natural y pues como les digo de igual manera tienen que irse fijando mucho en los faldones y los laterales aquí en el área de cutícula vean como es que yo le aplico la perla la dejo que se autonivele un poco y después la voy expandiendo como hacia los lados y ya por último me la llevo hacia punta y la difumino hacia área de peralte para dejarla uniforme con las siguientes perlas aquí vamos a estar poniendo un color rosa billy algo así se llama este rosa billy lo vamos a estar aplicando en toda la base de la uña vamos a estar haciendo la estructura con este color la verdad son unos tonos que van muy de temporada muy bonitos está muy elegante este diseño también más adelante ustedes van a ver una pequeña tercera dimensión que les voy a estar mostrando que es una rosa un poquito más exótica que las que estamos acostumbrados a ver aquí en el canal esta rosa creo que la he compartido solamente dos veces con esta van a ser tres pero pues ahí se las voy a mostrar más o menos detallada para que ustedes la puedan llegar a hacer chicas como pueden ver ya pusimos con la primer perla en el área de peralte hacia punta y formamos lo que es la extensión de la uña ahora nos vamos a enfocar en darle grosor a lo que es el área de peralte que recuerden que las uñas esculturales deben de llevar un poquito más de refuerzo en esta zona y bueno aquí aplicamos la primer perla en el área de peralte después vamos con la segunda que va en el área de cutícula de igual manera la llevo primero al área a los lados la difumino y después la difumino hacia punta perdón aquí ya vamos a encapsular vamos a aplicar la primer perla en el área de peralte un poco grande la vamos a difuminar primeramente la llevamos hacia los lados como se pueden fijar ustedes después difumino hacia área de punta y después hacia área de cutícula vamos a poner la siguiente perla un poquito más arribita en área de cutícula y esta la vamos a presionar en esa zona para sellarla y después la vamos a ir difuminando de igual manera como le hicimos con la primera esto es para borrar cualquier tipo de escalón que nos pueda quedar en el encapsulado y que no se note chicas y que nos quede lo más lo más bonito que se pueda ya por último una perla en área de punta la difumino ligeramente hacia peralte y quito excesos de área de punta esos son los acrílicos que vamos a estar utilizando es el número 54 Pink Billy de Fantasy Neos es para 3D pero yo lo utilizo para la aplicación después vamos a estar utilizando este que es el Mateo Rosa Coliseo de la marca de Fantasy Neos la colección se llama Mateo y el color se llama Rosa Coliseo el siguiente que vamos a estar utilizando es este plateado que esta es una mezcla mía esta no tiene marca esta mezcla yo la hice es irredicente, holográfica y a la vez es un poco de plateada entonces están súper bonitos y aquí de haber mostrado lo que son los acrílicos que estuvimos utilizando para limar vamos a agarrar la lima 100-100 de GC la que ustedes tengan y vamos a darle lineamiento a los laterales y después vamos a darle una lima envolvente a lo que es la superficie de la uña para darle estructura a lo que es la base y así poder empezar a darle pulido para pasar al siguiente tema que va a ser la decoración en tercera dimensión aquí ya solamente estamos puliendo hay que pulir lo mejor posible cuando no es esmaltado cuando es puro gel hay que pulir muy bien aquí estamos utilizando un acrílico blanco de Fantasy Neos recuerden que yo lo mezclo con acrílico cristalino para poderlo manejar bastante mejor ustedes si gustan hacer la misma o hacer la prueba adelante yo se los garantizo que van a estar trabajando mucho mejor y este bueno estamos trabajando con un pincel número 5 es el de Color Pure este pincel lo pueden encontrar en Ebay o Amazon o en Aliexpress yo lo encontré aquí en una tienda local de Chihuahua pero ustedes lo pueden encontrar en lo que es esas páginas como pudieron ver estuvimos haciendo el pétalo y estuvimos levantando las esquinas de los pétalos aquí lo vamos a hacer de nueva cuenta vamos a abrir como si fuera un gajito de naranja lo vamos a ir aplanando a 45 lo mejor posible o sea lo que ustedes más quieran perdón a lo más ancho que ustedes gusten lo más grueso y después con la punta del pincel vamos a empezar a levantar lo que son solamente las orillas de lo que es el pétalo para que se dé esa textura un poquito mejorcita y que la rosa salga o media rosa salga mejor un poquito mejor que la que hacemos únicamente aplanando los pétalos aquí de igual manera vamos a hacer la misma técnica vamos a abrirlo como si fuera un gajito de naranja y ya después de abrirlo vamos a empezar a aplanarlo a 45 y de igual manera le vamos a levantar los laterales aquí estoy aplanando un poco más como pueden ver como no maticé lo que son los pétalos al momento de levantarlos le da mejor textura a lo que es el pétalo se entiende más a lo que son pues la flor que quise hacer es un trabajo un poquito un poquitito más elaborado pero la verdad también si tú lo practicas y lo llevas a tu mesa de trabajo tu cliente se va a quedar encantada y vas a cobrar un poquito más porque es un trabajo extra de tercera dimensión aquí solamente aplico antes de abrir lo que es el botón o formar lo que es el botón como pudieron ver levanté un poquito más el pétalo porque como que se estaba aplanando lo que es el pétalo y pues ahí quedó lo que es el botoncito ya una vez solamente le puse algunas hojas hacia abajo eso no se los grabé porque las hojas recuerden que es batallo más para hacer lo que son las hojas entonces pues se me hizo incómodo subírselos ahí y que me estuvieran viendo como batallo aquí solamente estamos pegando una serie de Swarovskis en el área de cutícula y otros dos que pegamos en punta bueno en un lateral de la punta para pegar los Swarovskis yo estoy utilizando lo que es la resina de Obelín esta resina es muy buena chicas para todas aquellas que me preguntan que si que tipo de resina utilizo yo para pegar los cristales o los Swarovskis es una resina de Obelín esa es la mejor que yo he conocido y aquí en las florecitas que hicimos que no se las pasé a mostrar que son una tercera dimensión súper básica son flores de cuatro pétalos y una de tres pétalos o como le quieran decir de media flor y solamente le vamos a estar pegando un Swarovski en el medio o en el centro de cada una de ellas y uno más hacia la al borde al lateral como le hicimos en la uña anterior chicas una en cutícula creo y una hacia abajo aquí como lo pueden ver una o dos no me acuerdo muy bien puesto que son dos miren ahí aunque desenfocó pero vi que vi que puse dos veces el palillo así que fueron dos piedritas dos Swarovskis perdón y bueno después de esto pasamos a poner el gel el finish gel estamos utilizando el DGC y ya después de aplicar el finish gel solamente el top gel perdón ya después de eso solamente les voy a pasar a mostrar lo que es el resultado esperando que sea de todo su agrado esperando que lo lleven a la práctica que lo compartan con sus amigas en sus redes sociales que me sigan por Instagram aquí en la descripción del video les estaré dejando lo que es mi red social y que me dejen un comentario que tal les pareció y sus peticiones poco a poco se las estaré subiendo chicas y que también no se les olvide suscribirse a este canal canal perdón y darle un clip a la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cada vez que yo subo un video y bombardear este video con muchísimos likes ese es el resultado final chicas la manita ya está un poquito flojita se me tuercen ya más los deditos de la manita ya está muy viejita pero pues aquí anda dando guerra yo esperando que les haya gustado mucho este video que se suscriban como les dije lo bombarden con bastantes likes comentarios y que me lo compartan que me lo compartan en sus redes sociales chicas vamos por esos 100 mil chicas hay que compartir vamos por esos 100 mil y pues bueno a mí me gustó mucho este video chicas la verdad es un video muy elegante muy bonito es un poco elaboradito pero es de salón y pues qué más les puedo decir mis chicas a mí me gustó bastante solamente que recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Diego Neos y nos vemos hasta el próximo video chayito Valdez chayito Valdez Gracias por ver el video.